continuamos entonces con el segundo vídeo de la aplicación custodio la cual veníamos mirando y quise hacer este segundo vídeo dos horas más tarde de la hora en la que hicimos el primer vídeo esto con el fin de poderles mostrar a ustedes ya un historial de actividad en el equipo y también un historial de navegación porque me pareció más prudente hacerlo de esta forma y no mostrarles la plantilla vacía como está inicialmente sin embargo ahorita vamos a hacer una navegación y también vamos a generar actividad en el equipo para que ustedes vean cómo se va registrando una vez ya en el panel principal vamos a mirar entonces cómo está distribuido por secciones aquí vemos el nombre del sitio y en la parte superior derecha encontramos la información acerca de nuestro perfil tenemos un menú desplegable en el cual encontramos tres opciones la primera es la opción de los ajustes en la cual vamos a poder ver aparte de añadir perfil y añadir dispositivo vamos a ver información de nuestra cuenta esto es por si queremos modificar alguna información de nuestra cuenta si queremos cambiar el correo o la contraseña o nuestro nombre tenemos también las cuentas de nuestros hijos aquí vemos que inicialmente tenemos solamente a jorjito y que lo habíamos definido como un chico nacido en 2005 si queremos editar el perfil o quitar el hijo lo podemos hacer desde acá desde esos botones si quisiéramos agregar un nuevo hijo o una nueva persona para monitorearlo lo hacemos por medio de este botón de igual forma podemos hacer también con los dispositivos en este momento vemos que tenemos un equipo el cual es el pc de jorjito y aquí también podemos acceder a los ajustes para hacerle modificaciones o podemos quitarlo tenemos también una opción de notificaciones la cual nos permite hacer dos cosas la primera generar un informe diario de todas las actividades de nuestros hijos y la segunda es generar un informe semanal en este caso está activada la opción del informe diario tenemos también la opción de añadir perfil esto ya lo habíamos hecho inicialmente y es para crear un nuevo hijo y tenemos añadir dispositivo que también pues lo habíamos mirado inicialmente cuando creamos el computador y lo asociamos a jorjito si fuéramos a adicionar un dispositivo en este caso el celular de jorjito que lo vamos a hacer más adelante lo haríamos por medio de esta opción proteger un dispositivo diferente vamos entonces nuevamente a la sección de los ajustes y vemos o más bien al menú desplegable de nuestro perfil ya vimos los ajustes tenemos un centro de ayuda en el cual podemos estar en contacto con el área de soporte de custodio y tenemos para ver los planes premium por los cuales hay que pagar con sus respectivas tarifas y podemos mirarlas son en dólares tenemos tres planes pequeño mediano y grande y cada uno de ellos pues tiene algunos módulos adicionales podemos ver a grandes rasgos que en el plan pequeño se pueden proteger hasta cinco dispositivos en el plan mediano hasta diez dispositivos de todas formas con la versión gratuita que tenemos podemos tener muchas funciones muchas herramientas que nos van a servir para empezar a hacer ese control parental sobre lo que nuestros hijos están haciendo cuando se están conectando a internet por medio de su computadora o su dispositivo móvil vamos a mirar entonces la distribución del panel principal en el cual vemos que hay una sección inicial llamada resumen de actividad en el cual vemos qué se ha hecho con el computador en cuanto a navegación y uso de aplicaciones locales del equipo y vemos que en un 66.7 por ciento ha estado usando usando cantancia estudio que es el programa que yo uso para hacer los vídeos tenemos también un tema de navegación portal de búsquedas nuevamente usando usando cantancia recorder y tenemos navegando intercambio de ficheros esta navegación vamos a ir aprendiendo a identificar algunos conceptos es cuando hacemos navegación como incógnito podemos ver que en todas estas opciones tenemos una lista desplegable en la cual podemos bloquear el sitio o permitir que sigan navegando en él entonces de esa forma podemos definir mi hijo lleva mucho tiempo y está navegando mucho en facebook por ejemplo entonces venimos y bloqueamos el sitio más adelante vamos a hacer ese tipo de navegación para que para que podamos ver cómo se hace tenemos también entonces aquí ya nos independiza lo que son programas propios del equipo que nos habla de cantancia nos habla de google chrome y el cantancia recorder y vemos que en cuanto a navegación hemos estado en google.com en youtube y nos dice intercambio de ficheros porque este youtube yo lo abrí por la navegación incógnita y lo genera o lo muestra en color naranja como una especie de alerta y en la página brace punto eu que fue una página que se me abrió por temas de publicidad cuando estaba en youtube entonces vemos que la información que nos va generando es de mucha utilidad para nosotros empezar a saber cuáles son los sitios que más frecuenta nuestro hijo aquí me genera una actividad cuestionable me muestra un 1 si ingresamos allí podemos ver que me muestra navegando en intercambio de ficheros esta es la opción en la cual les decía que estuve navegando en modo incógnito mire que nos genera una alerta y nos la muestra como actividad cuestionable porque el chico se pasó a la navegación incógnita con el fin de no ser detectado y aquí nos muestra los programas en los que estuvo o los sitios que estuvo visitando mientras hizo esa navegación incógnita estamos hablando de youtube entonces podemos ver la utilidad de la herramienta y vemos que tiene muchas cosas que nos pueden servir para identificar cuáles son las tendencias de navegación o a que se dedica nuestro hijo cuando está conectado a internet hay una segunda opción que se llama actividad social esta sección es para usuarios premium de la herramienta y esta sección lo que permite es hacer un seguimiento más detallado única y exclusivamente a facebook entonces si activamos esta opción reitero que es para usuarios premium se va a generar un historial en la plataforma de todo lo que el chico que está monitoreado está haciendo en facebook todo lo que publica en cuanto a vídeos y en cuanto a imágenes y comentarios y a su vez todo lo que publican en su muro lo que las otras personas publican en su muro entonces es un módulo que a mí me parece que en alguna oportunidad se podría llegar a pagar por él porque es de mucha utilidad seguimos entonces con un tercer módulo o tercera sección que nos habla ya específicamente de la navegación y es lo que veíamos ahorita entonces ya aquí vemos que sitios estuvo visitando tenemos aquí unas flechas pero no hay más no hay más páginas solo se visitó youtube y ya ahí si podemos ver en cuanto a navegación que está haciendo nuestro hijo y digamos que aquí nos da una especie de calificación del sitio nos dice que es un sitio top que tiene una integridad excelente y la seguridad infantil de este sitio es excelente aquí nos dice cuánto tiempo estuvo conectado estuvo visitando el sitio y cuántas páginas estuvo mirando entonces vemos que es información muy detallada que nos puede servir hay otra sección que se llama cronología de la actividad y aquí ya está mezclada todo lo que es la navegación y el uso de los aplicativos vamos a hacer un refresh en esta a ver si nos genera algún otro alguna otra información aquí podemos ver entonces que tenemos navegación en youtube y nos dice que estuve visitando en youtube todo esto fue lo que hice en youtube cuando estuve conectado en modo incógnito tenemos entonces la actividad cuestionable aquí podemos mirar toda la actividad digamos que mirando todas las secciones podemos ver que es un poco redundante entonces podemos empezar a identificar aquellas secciones que son de más utilidad o que nos entregan información más rápida de lo que queremos mirar o de lo que estamos interesados y acceder directamente a esas secciones si tuviéramos un dispositivo móvil podríamos hacer uso de estas llamadas y SMS que son los mensajes de texto al igual que la ubicación la ubicación es digamos una función que solo está habilitada para Premium para planes Premium las llamadas y los mensajes de texto podríamos ver acá un historial de llamadas y mensajes de texto si estuviéramos protegiendo un dispositivo móvil aquí tenemos el apartado de reglas que lo vamos a mirar más adelante porque es un tema más extenso y y y y y y y y Gracias por ver el video.